En general cuando se habla de violencia se habla mucho de patriarcado y de machismo y pocas veces yo escucho hablar del maltrato infantil asociado a la violencia y lamentablemente es al revés, ¿no? Digo, o sea, si bien obviamente el patriarcado y el machismo son una pata fundamental es la forma para sanar estas heridas, es revisar el tema de la familia, el maltrato infantil como consecuencia. Como yo decía hoy, si tuviera que decir cuál es la definición para mí de violencia es que la violencia es el síntoma postraumático del maltrato infantil, ¿no? O sea, en todos estos años que me dedico a esto y que he escuchado tantos miles de historias, sinceramente detrás de ninguna mujer que haya sufrido violencia hay una historia feliz. Siempre hay historia de familias disfuncionales. Y ojo, no necesariamente, como digo, ¿no? Tiene que ser asociado a los golpes y al maltrato porque está la otra pata que son las distintas heridas que traemos de la infancia que pueden ser de abandono, de rechazo, de inundación, donde no necesariamente sea... Y porque me golpearon, golpeo, ¿no? O sea, una regla de tres simple. A veces es bastante más complicado poder detectar de dónde puede venir. ¿Tu entorno familiar, tu infancia, fue feliz? La verdad es que yo en mi infancia, esto lo puedo entender hoy, ¿no? No lo entendía en ese momento, pero como yo siempre digo, mis abuelos eran diplomáticos y yo me la pasé toda mi vida inconscientemente, ¿no? Diciendo que a mí me gustaba más ser la nieta del diplomático que la hija de mi papá. Con todo lo que eso implica, imagínate. Pero el tema es que cuando yo tenía cinco años, además, digo, mi mamá se casó muy joven a los 20 años, con lo cual terminamos viviendo en la casa de mis abuelos. O sea, que yo me crié con mis abuelos maternos los primeros años de mi vida. Cuando yo tenía cinco, ellos tuvieron que ir a Beirut. A mi abuelo lo destinaron a Beirut y no los vi más hasta los 13 años. Entonces, mi herida es la herida de abandono. Porque un niño de cinco años o una niña de cinco años no puede entender. No es la carrera de mi abuelo, se tiene que ir. O sea, lo que una niña siente es no soy lo suficientemente valiosa para que se queden conmigo. Me abandonara. Y como yo digo, la vida siempre es sabia y nos repite las lecciones cuando tenemos que aprenderlas. Por lo tanto, a los 15 años me puse de novia, estaba sumamente enamorada. Y después de tres años, el papá de mi novio decidió irse a vivir a Estados Unidos. Con lo cual, otra vez, se repite la historia, ¿no? O sea, de nuevo, no era tipo vamos a Disney y volvemos. Era irse a vivir a Estados Unidos. Yo tenía que terminar la facultad, con lo cual no me podía ir. Pero bueno, obviamente quedamos en que nos íbamos a casar y yo terminar. Y después, obviamente, eso no preesperó. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque cuando elegí al padre de mis hijas, que fue a los 23, ya no lo elegí desde un lugar sano. Ya lo elegí desde mi carga traumática que era el abandono. O sea, a mí no me importaba si era culto, si no era culto, si había estudiado, si gritaba, si no gritaba. ¿Me entendés? O sea, a mí lo único que me interesaba era que no me abandonara. Porque yo ya lo elijo desde mi herida. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Y a costa de eso, fíjate hasta qué punto, hasta el punto de decirme que conmigo o con nadie o te mato. O sea, que eso se cumplió a rajatabla. O sea, no me equivoqué en esa elección de alguien que no me iba a abandonar. El No me mates, que titula La historia de tu vida. Y que también se va a proyectar en la ciudad de Esquel durante el 8 de marzo. ¿Revive constantemente las heridas o ha cicatrizado? No, no, ya ha cicatrizado. O sea, hay mucho trabajo. Obviamente hay partes de la película donde lloro que tienen que ver sobre todo con mis hijas. Y por lo que estaba explicando recién a los chicos de la amígdala cerebral, que es la que almacena todos nuestros recuerdos. Y los más traumáticos, la característica que tiene es que la revivimos en presente continuo. Eso es, ¿viste? Cuando uno recuerda algo que dolió, que lloramos y nos ponemos mal. Bueno, a veces me pasa cuando veo la película, aunque ya la debo haber visto unas 200 veces, que en los momentos que lloro en la película vuelvo a llorar, aunque la haya visto 200 veces, ¿no? Hay algo que no sana. No, es que no sanó. Es que duele, sigue doliendo. Pero siempre digo que aunque saber la herida que uno tiene, alivia. Y cuando uno se conoce, sabe que está, pero es muy distinto cuando tiene conciencia a cuando lo hace inconscientemente, ¿no?